Maldito seas, caca, caca de perro, tú no eres un verdadero super tallarín ¿A qué te refieres, Virginia? Voy a... ...pelear... ...contigo... ¿Acaso estás ensayano? Sí Prepárate, caca, mierda, carrito Porque voy a pelear contigo Hasta que te mueras Bien morido ¡Ay! ¡Noooo! ¡Noooo! ...derotado ...me pegaste muy duro Eso es lo que te ganas por actuar así, Virginia Derrotar un sándwich Solo lo hace más delicioso No te quiero volver a ver en la tierra otra vez Yo volveré, caca, caca, ca... Marika